A mi lado tengo a Matías Robaina, que es el fundador de Ruedas con Alas, un emprendimiento, bueno, ahora nos va a contar de qué trata, pero él lo que hace es reciclar bicicletas y las hace en base a distintas necesidades, especialidades que tienen distintos chicos. Que bueno, Matías, primero nada, bienvenido, y nos gustaría que nos cuentes un poco de dónde nace este emprendimiento. Bueno, bienvenido, buen día. Primero que nada, muchas gracias por esta invitación, de poder mostrar un poco lo que hacemos en Ruedas con Alas, el proyecto. Y bueno, esto nace por el cofundador, que es Beni Benicio, mi hijo. Él nació con parálisis, anda por ahí a la vuelta, pero no quiso salir en cámara. Y bueno, de chiquito empecé a crearle las bicicletas adaptadas a él, porque él no podía andar en una bicicleta común. Y bueno, le hice dos, y siempre estaba con esa idea de algún día poder armarme un taller y empezar a hacer para otros niños. Y bueno, hace dos años ya, me escribieron algunos padres y eso, y bueno, me largué a hacer triciclos adaptados para otros. Y bueno, una vez que empecé, no paré más, porque me armé la página de Ruedas con Alas, y empezaron a escribirme por todos lados, y bueno, empecé a hacer uno y otro y otro. Y bueno, hoy ya vamos por los dos años, y ya vamos cerca de 20 triciclos adaptados en niños y adolescentes de prácticamente todo el país. Y bueno, la verdad que es una emoción tremenda, cada vez que entregamos un triciclo, verle la felicidad y la cara a esa persona es mágico. Así que está. Bueno, Matías, si es divino, además de lo que hacen, contarles un poco de lo que es esta segunda edición de Fondos Ruedas con Alas, que se va a estar llevando a cabo ahora en noviembre. Contanos un poco más de lo que es también esto, para que la gente pueda colaborar con lo que es este proyecto. Bueno, desde un principio, el club de Rotary y de Rosario siempre quisieron darnos una mano para colaborar, o sea, para dinero para los materiales, para que sean más accesibles para las personas. Y el año pasado surgió la idea, ya que ellos están en medio en el rubro del ciclismo, de hacer un fondo que se llama las carreras de bicicletas de ruta, para recaudar fondos. Y bueno, salió el año pasado la primera edición, y este año vamos por la segunda, que bueno, estamos con toda laburando hace como dos meses. Es el 27 de noviembre, ahora el domingo que viene, en la ciudad de Rosario. Bueno, hay tres distancias en realidad, para todos los que quieran sumarse. Tenemos una distancia larga que se va hasta Colonia y se vuelve. Después tenemos otra que va hasta Santa Ana, se vuelve. Y después tenemos otra participativa promocional, que era como para integrar a todo el mundo que anduviera poco, pero que igual quisiera colaborar, que son unos 20 kilómetros. Así que todo el mundo que quiera sumarse a colaborar, puede ir el domingo 27, ahí en el Parque Durex de Rosario. Vamos a estar ahí. Tenemos, conseguimos mucha mesa de alimentación, pizzas caseras, pastafrolas, frutas, licuados. Tenemos fisioterapeutas para la llegada. Estamos muy contentos porque se ha logrado algo bastante lindo. Y bueno, tenemos el apoyo de mucha gente atrás, todo el Club Rotary, toda la familia, un grupo de ciclistas, de amigos que están siempre tirando para adelante. Y bueno, cuando conocen la causa, todo el mundo se solidariza y empuja. Y eso es fabuloso porque el año pasado, cuando terminamos el fondo, estaba toda la gente ahí. Y nada, lo primero que me salió fue contarles que todos eran parte de Ruedas con Alas y de cada triciclo. Y la verdad que fue muy emocionante el apoyo de todos. Matías, está lindo lo que destacaste, es que todos pueden participar de la carrera porque son tres instancias distintas. Yo en principio decía, bueno, a ver, tenés que ser ciclista profesional para participar y no es así. Entonces, todos podemos donar y formar parte de lo que va a ser esta carrera en Rosario. Y Matías, ¿nos puede dar más información para, digo, si quiero formar parte de dónde puedo encontrar más toda la información? No sé si hay una web, las redes, mismo para formar parte de... Sí, el Ruedas con Alas, el proyecto tiene página en Instagram y en Facebook que es Ruedas con Alas, me pueden escribir por ahí. Y después el Gran Fondo también tiene una página de Instagram que es Gran Fondo Ruedas con Alas. Busquen ahí en Instagram o en Facebook que van a encontrar y vamos subiendo constantemente información. Y ahí, bueno, nos escriben por ahí, intercambiamos los teléfonos y los mantenemos bien al tanto de todo. También destacar que si distintas personas quieren formar parte de Ruedas con Alas y no pueden participar de la carrera, pueden hacerlo donando distintas bicicletas, porque tú después las reciclas y las transformás. Exactamente, sí. Siempre estoy recibiendo, más que nada, bicicletas de niño y de mujer, más que nada por el tema de los caños y eso, que son más accesibles para subir. Pero siempre estoy recibiendo, sí, bicicletas y las voy guardando en casa porque siempre vamos sacando nuevos triciclos, que se van necesitando materiales y cosas así. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Beni, el hijo con el que empezó todo el emprendimiento, está disfrutando del día acá por el costado. No se animó a aparecer en la tele, pero tienen que ver además lo que es su triciclo. Bueno, está buenísimo. Esto es un emprendimiento que vale la pena. Ya tienen toda la información. Entonces es el domingo 27 de noviembre para recordarle a la gente la carrera. Gracias, Matías. Gracias a ustedes y, bueno, los esperamos a todos. Gracias. Bueno, chicos, volvemos a piso. Gracias.